Este es un informe especial. A que ya estaba todo programado, el tribunal ha suspendido porque se ha presentado una nulidad por parte de las defensas privadas en vista que la corte de apelaciones de San Pedro Sula envió comunicación a este circuito en materia de corrupción. Bueno, confirmándoles entonces lo que la sala penal les ha dicho, que los tribunales en San Pedro Sula son los competentes para conocer este proceso y no estos circuitos en materia de corrupción, abogado Azdrúbal. Mire, muy buenas tardes. Para ser exacto, quien resolvió el asunto es la corte de apelaciones penal de San Pedro Sula. La corte de apelaciones penal de San Pedro Sula considera que el tribunal competente, por razón de materia y de territorio para conocer de este caso, es la sala B del tribunal de sentencia de San Pedro Sula. El tribunal de sentencia de San Pedro Sula, no conforme con esa resolución de la corte de apelaciones penal, se fue en consulta ante la sala penal de la honorable corte suprema de justicia. Y la sala penal de la honorable corte suprema de justicia les ordenó que sigan con el trámite de la cuestión de competencia por inhibitoria que nosotros hemos planteado. Nosotros hemos venido insistiendo desde que comenzó este juicio que este tribunal no es competente para conocer este proceso. Por una simple y sencilla razón. Cuando se creó estos tribunales, cuando se crearon, en la ley de creación de estos tribunales, se estableció claramente que iban a haber dos tribunales a nivel nacional, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula. Y que mientras se creaban los tribunales de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, iba a conocer en Tegucigalpa, si no me falla la memoria, la sala 1 del tribunal de sentencia y en San Pedro Sula la sala B. Resulta que en San Pedro Sula nunca se creó el tribunal de sentencia anticorrupción, del circuito anticorrupción. Por eso es lógico pensar que, como está dividido el territorio para efectos de la materia anticorrupción en dos partes, el competente sigue siendo la sala B del tribunal de sentencia para conocer de estos casos, tal y como lo ha establecido la Honorable Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula. Se lo hemos planteado de esta manera al Honorable Tribunal de Sentencia del circuito anticorrupción. Ellos están deliberando en este momento. En mi caso, pues yo no presenté un recurso de nulidad, sino que presenté una reposición del auto que ordena la audiencia para este fallo. Porque yo considero que lo correcto y lo procedente y lo legal es que se suspenda esta audiencia mientras se resuelve la cuestión de competencia planteada. ¿Qué sigue? Sigue que el tribunal de sentencia de San Pedro Sula mande una comunicación al tribunal anticorrupción y una vez planteada la cuestión de competencia, si no se ponen de acuerdo, la terminará resolviendo la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que prácticamente ya dijo que el tribunal competente es la sala B de San Pedro del tribunal. ¿Y qué pasa si se pronuncia el tribunal y emite el fallo hoy a otro lugar? Bueno, miren, nosotros no podemos evitar que el tribunal se pronuncie. El tribunal puede pronunciarse. Ahora, esa resolución, ese fallo que va a dictar el tribunal es un fallo que viola el debido proceso, que viola sobre todo el principio de legalidad procesal. ¿Por qué le digo eso? Porque el principio del debido proceso establece que todos nosotros debemos de ser juzgados por autoridad competente. Y así lo dice el artículo 1 también del Código Procesal Penal, por autoridad competente. Por lo tanto, ellos no pueden emitir este fallo. Tiene que dilucidarse primero la cuestión de competencia planteada. Arranca su tiempo, abogado Azdrúbal. Muy amable. El abogado Azdrúbal Murillo, repito, en este proceso están señalados el exdirector del Hospital de Santa Bárbara Integrado, el señor Jorge Heriberto Pera Zapadilla, la jefa de laboratorio Carmen Rosario Fernández Fajardo, la jefa de farmacia Carlota El Carmen Hasbun Caballero, el jefe del macén Walter Edgardo Rápalo Caballero, María Rodríguez, jefa de Rayos X, y también la señora Candy Erazo, jefa de enfermería, quienes conformaban el comité de evaluación del centro asistencial. Así que está deliberando el tribunal de sentencia en materia de corrupción. En unos minutos ya entrarán aquí a la sala los abogados, las defensas privadas, los imputados para conocer la resolución. Como bien lo explicó el abogado Azdrúbal, si se emite este fallo, pues en este momento ocurriría en un proceso de violatorio. En este momento ingresan ya los abogados, van a conocer el fallo, sabremos si hay o no fallo. Compañeros, con ustedes pendientes porque en unos minutos se conoce la resolución o la no resolución de este proceso en el caso del Hospital de Santa Bárbara Integrado. Voy con ustedes, buenas tardes.